El editorial de hoy, con Claudia Vázquez. Hay una frase que dice, ves la tempestad y no te hincas. Y esto está ocurriendo en Tamaulipas, porque pese a que los contagios por COVID-19 siguen en aumento, así como los fallecimientos, la sociedad civil, o por lo menos una buena parte de ella, continúa negándose a cuidarse. Y prueba de ello fue este fin de semana, con la celebración del llamado Halloween. Las familias no pudieron frenar su deseo de salir a las calles, de sacar a sus hijos a pedir los tradicionales dulces. Y lo malo de esto es que muchos de los casos no traían ni cubrebocas, mucho menos respetaron la sana distancia. Habrá quien lo justifique, argumentando que sí se cuidó o bien que el virus no existe. Sin embargo, las autoridades de salud en Tamaulipas temen que en un par de semanas este relajamiento de las medidas sanitarias se reflejen en la estadística de contagios, saturación de los servicios médicos y, lo que es peor, en muertes. Hoy la preocupación no solo debe ser de la autoridad de gobierno, sino de la sociedad en general, ante el riesgo que implica el rebrote del virus. Y no solo en cuestiones sanitarias, sino también en lo económico, porque llevará de nueva cuenta al cierre de negocios, al aislamiento social total. Y un cierre más no lo soportaría el sector productivo del Estado. Tamaulipas, que si bien es cierto es rico por sus fronteras y su turismo, también es cierto que en su centro se subsiste de la actividad empresarial y en los últimos años es donde ha prevalecido el desempleo y la inseguridad. Tomemos conciencia de lo que esto representa. No esperemos a que los muertos sean los nuestros.